y hablar de esas segundas oportunidades que nos da la vida y que están para todas las personas, a veces para salir de algún momento de dolor, a veces para salir también de alguna adicción. Por eso queremos presentarles la historia de nuestro siguiente personaje, él se llama Gustavo y lo encontramos en Agua Caliente de Cartago. Él mismo nos dice, vean, la verdad es que yo tenía una vida desordenada y quien me desordenó la vida fue el alcohol. Pero dice que encontró una segunda oportunidad gracias a aferrarse bastante a Dios y sobre todo a la medalla milagrosa. Pero la medalla milagrosa es un lugar que sigue trabajando para dar la opción a todas las personas que como Gustavo están buscando un cambio de vida. Lo compaginen con el texto que está en ese libro para determinar si hay que hacer algún arreglo para el documento. Así empieza el día, Gustavo. Gustavo, este administrador de empresas y aspirante diputado en alguna ocasión disfruta ahora de una nueva oportunidad en su vida después de un abuso del licor y de pastillas para dormir. Hoy cuenta su historia en el lugar que lo restauró, conocido como medalla milagrosa. Bueno muchachos, que he dicho que están bien, que tienen un lindo día, un inicio de día precioso. Gracias a Dios. Hoy vamos a hablar un temita... Muy bonito. ¿Qué pasa cuando dejamos a Dios de lado? ¿Y qué sucede? Mira William, lo importante, lo que he aprendido en este tiempo es que le enseñan lo que pocos enseñan en una universidad. Una relación verdadera con Dios. Creo que tal vez no he sido el más religioso ni el más espiritual en mi vida y aquí he entendido que la base de la vida de una persona es Dios y seguirá siendo por siempre y por la eternidad. Susana Barca es la creadora de este proyecto de restauración de vidas, aquí en Barro Morado de Lourdes de Agua Caliente de Cartago, donde con penurias trabajan con sus propios recursos y necesitan la ayuda de todos para cambiarle la vida a muchos costarricenses. Dios lo puso en mi corazón hace muchos años al ver tanto indigente en la calle, tanto borrachito. Yo todavía con mis hijos pequeños, yo me sentaba en la acera a hablar con ellos y ellos se me ponían a llorar, me contaban historias, me hacían poemas, cantaban canciones. Y yo sentía que en ese momento ellos se sentían seres humanos. Entonces me entró la inquietud de que si yo pudiera hacer un bañito, un servicio para que ellos pudieran por lo menos sentirse seres humanos, hijos de Dios. Pues para la gloria de Dios todo ha crecido. Pero ¿por qué mujer? Bueno, eso se lo pregunté a Dios mucho tiempo, sí, porque una mujer a cargo de hombres y sin embargo, ya entendí, necesitaban una mamá, una madre y también con fuerza, ¿verdad? En estos 16 años han pasado por el centro alrededor de 4 mil personas. Aquí la espiritualidad es muy importante para el cambio personal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Aquí viene de todo, adictos a las pastillas, adictos a todos los alucinógenos, al licor, todo. Inclusive gente solamente con depresión ha venido acá y entonces igual el tratamiento para todos. Acá no se dan pastillas para dormir ni para despertarse, simplemente cosas naturales y sobre todo Dios. Van a misa todos los días, hacen el rosario, están con las terapias, con las charlas y ahí sanación y también la ocupacional. La pena que vale es por mí mismo, por mi vida, por un proceso que tengo que llevar en mi vida y por mi familia. Lo que me motivó fue mi familia, ellos dependen mucho de mí, se preocupan mucho por mi futuro y me hicieron sentar cabeza de lo cual realmente es importante. Un lugar lleno de paz que desea cambiar la vida a muchos costarricenses con la ayuda de Dios y el apoyo de todos. ¡Aplausos! Y esto es Medalla ¡Vila Goza! Donde se gana ¡Vila Goza! ¡Aplausos!